En la Universidad de San Pablo vivimos hoy la emoción de compartir el sueño de Ángela Herrera Horia de formar a periodistas. Mantenemos la tradición de la enseñanza de la comunicación, del periodismo, pero también de la comunicación en nuestro país. Fuimos la primera escuela, marcamos un modelo que actualmente impregna todos los planes de estudio de la formación de periodistas en nuestro país y somos hoy en día una de las facultades de comunicación más reconocidas de nuestro país. Yo creo que lo que hay sobre todo es la filosofía que estaba detrás de la iniciativa de Herrera. ¿Cuál es esa filosofía? Que el periodismo se puede enseñar, que el periodismo se debe enseñar bien, que hay que ocuparse de los alumnos, que hay que profundizar en la enseñanza, que la enseñanza periodística tiene que tener una base filosófica, científica, pero también una base práctica y unir todo esto son actividades o son ideas que él implantó en su escuela y que naturalmente después pasaron a la Escuela de Periodismo de la Iglesia en el año 1960 y últimamente a la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. El espíritu innovador de Ángel Herrera Oría que se plasmó en la formación de la Escuela de Periodismo y también en la introducción de grandes novedades técnicas en el diario El Debate continúa hoy en esta Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. ¿Dónde podemos verlo? Podemos verlo en un título pionero como Comunicación Digital, podemos verlo con los títulos que se imparten íntegramente en inglés, los grados internacionales, podemos verlo con los convenios que mantenemos actualmente con la Universidad de Columbia y la Universidad de Boston para formar a los alumnos en las técnicas más modernas y más avanzadas de la comunicación. El ideal de buen periodista para Ángel Herrera era una buena persona y una persona buena. Un buen profesional y un profesional bueno. Sin lugar a dudas nosotros no hemos abandonado esa voluntad, esa inteligencia, porque lo primero que tuvo Ángel Herrera es inteligencia sobre la formación del periodismo y después tuvo voluntad, un hombre de mucha voluntad, después de haber tomado la decisión. Nosotros no hemos abandonado esa finalidad de querer formar a nuestros alumnos como buenos profesionales y profesionales buenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.